El pasado lunes 14 de mayo la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Güemes aprobó el apoyo al manifiesto con motivo de la conmemoración, hoy lunes 21 de mayo, del Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo, remitido por la Comisión de Solidaridad, Juventud e Igualdad de la FECAM. La UNESCO en 2001 aprobó una declaración universal sobre la diversidad cultural y posteriormente la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 21 de mayo como el Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo, con el objetivo fundamental de ayudarnos a comprender el valor de la diversidad cultural y a mejorar la convivencia. La diversidad cultural es una fuerza motriz del desarrollo, no sólo en lo que respecta al crecimiento económico, sino como medio de tener una vida intelectual, afectiva, moral y espiritual más enriquecedora. Del mismo modo el reconocimiento de la diversidad cultural mediante una utilización innovadora de los medios y de los TIC en particular lleva al diálogo entre civilizaciones y culturas, al respeto y a la comprensión mutua. La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Agüímez acordó trabajar para generar una conciencia en la ciudadanía sobre la importancia del diálogo intercultural, la diversidad y la inclusión, y combatir la polarización y los estereotipos para mejorar el entendimiento y la cooperación entre las gentes de diferentes culturas.